¿Qué es la doctora Gloria Ramírez? 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 ¿Qué es lo queacious en solving parcialités? ¿Qué es la doctora Gloria Ramírez? ¿Qué es la doctora Gloria Ramírez? correspondiente, lo que se decretará desde ya, inmediatamente y ponderarlo en su mérito se van a publicar para explicarle a la ciudadanía, este informe algo explicado usted, no es derechamente vinculante, no tal vez se definirá un resultado, sino que va a ser el proceso, el mérito de la revisión de todos los antecedentes que va a permitir que usted ha llegado una conclusión respecto a si hubo o no intervención de acción en la muerte de Nervo, si no puede explicar eso así es es una prueba importante, eso no se puede desconocer es una prueba importante dentro de las que están decretadas en esta causa pero es el análisis conjunto de las pruebas recogidas la que conduce en el tribunal a una conclusión Ministra, ¿cree que la familia se adelantó hablando con la prensa? ¿cree que la familia se adelantó hablando con la prensa sobre el chipitor? esa pregunta no se la puedo contestar yo ¿cuándo va a empezar a revisar el informe científico? ¿cuándo va a empezar a revisar el informe científico? hay documentos como dije en idioma español otros están en idioma extranjero como hay un lenguaje técnico dada la naturaleza del informe yo preferiría respecto de ese punto esperar la traducción oficial y acaba de llegar el informe primero hay que decretar hay que editar la resolución ordenando la traducción así que eso pero espero que sea lo lo más pronto posible pero en todo caso no los puedo seguir atendiendo porque hay una solicitud formal de audiencia hoy día recién ingresada al tribunal formulada a través de la coordinadora del panel que varios peritos quieren contactarse vía remota con el tribunal en este momento ¿cuánto tiempo estima que podría que podría haber una concesión? no se lo puedo anticipar no gracias 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 gracias